Ja 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 Me fui muy bacana Mi abuela me marcha loca mami Mi guardia Soja pas de un mismo A mi me ven Un guardia enamorado Y yo de que Y de que estoy ambiciado Yo no le paro, yo vivo a los caos Por ti, mi amore, por ti, mi amore ¿Cómo dices? Yo estoy pa' ti y tú no me haces coro Yo estoy pa' ti y tú no me haces coro Yo estoy pa' ti y tú no me haces coro Yo estoy pa' ti y tú no me haces coro ¿Cómo dices? Tinga, rapa, tinga, tinga, tingiririki, tingi, tingi Tinga, rapa, tinga, tinga, tingiririki, tingi, tingi Tinga, rapa, tinga, tinga, tingiririki, tingi, tingi Tinga, rapa, tinga, tinga, tingiririki, tingi, tingi, tingi Ah, Flexio Music Dile a los Domi Que no fumo un bachata ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo dice? ¡Ja! ¡Pah! ¡Sómbralo tú mismo, mami! Soy yo en la Marzaloto y en Guardia ¡Ja, ja! ¡Tingarapa, tinga, tinga, tingiririki, tingi, tingi! ¡Tingarapa, tinga, tinga, tingiririki, tingi, tingi! ¡Tingarapa, tinga, tingiririki, tingi, tingi! ¡Tingarapa, tinga, tingiririki, tingi, tingi! Porque me pena que mira cómo soy Porque me pena que mira cómo soy Y yo me quillo y no me da mi amor Porque me quillo y tú sabes cómo soy ¡¿Cómo dice? ¡Tingarapa, tinga, tinga, tingiririki, tingi, tingi! ¡Tingarapa, tinga, tinga, tingiririki, tingi, tingi! ¡Tingarapa, tinga, tinga, tingiririki, tingi, tingi! ¡Tingarapa, tinga, tinga, tingiririki, tingi, tingi, tingi! ¡Vamos el mambo! ¡Sómbralo tú mismo! ¡El guardia! ¡No pulmo en bachata! Pero con este mambo el perdido dice ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡No pulmo en bachata! Gracias por ver el video